Bueno, Babi, ¿hablaste con Jorge? ¿Pudiste poner paño frío? No, ¿qué voy a poner? ¿Yo quién soy para poner paño frío? Lo único, me da mucho... no sé, mal, ¿viste? Mal, mal, mal. Un tema entre la hija y el padre, ¿viste? Me pone horrible. ¿Vos pensás que después de las peleas que yo tuve con Jorge, Jorge a mí me va a llamar para que yo le explique algo? Es un tema muy álgido, muy delicado. Hay cosas de las que no se vuelven y se están diciendo cosas de las que no volvés, ¿no? Porque cuando vos hablás así de tu papá o se habla de un hijo, después no se vuelve. A veces es peligroso meterse en la vida privada de la gente porque después los que dejás heridos... Por eso hay una frase del padrino que dice, nunca dejes al enemigo con vida. Un día me llamó para salir al aire a hablar mal del padre y no se lo permitía. ¿Te llamó ella para salir al aire? Hace un año y medio. No, a las productoras no me... Pero le dije, no, no sale al aire porque ya sabía que venía algo de esto. Pero... No, está bien. Pero si lo quiere el papá no se nota. Que haga todo lo posible para que se note. Jorge, el amor lo va a seguir teniendo. O cuando se rompe algo se rompe. A vos un hijo te puede pegar, te puede putear, te puede basurear. Pero es tu hijo. El amor por los hijos no se pierde nunca. ¿Qué opinás de esto que dice Babi? No, no. Coincido 100%, digamos. A ver, tus hijos son tus hijos. ¿Cómo no? Me imagino que ahora deben estar peleados o distanciados, pero coincido con Facundo. En un momento eso va a pasar porque ya estuvieron peleados también. Sí, son peleas de tránsito, digamos. Pero ya estuvieron peleados mal inclusive. Se siguen queriendo. Perdón, pero ¿esta no les parece la peor pelea? Es una morena real más grande. Y contó muchas cosas. Siento que fue algo muy fuerte. Antes de la internación de Morena también había salido con munición pesada Morena en aquel entonces. Pero porque Morena quedó muy sensible, muy angustiada y no está pudiendo sanar. O sea, no terminó de perdonar a su papá por la internación. Porque ella lo dice todo el tiempo. Eso es lo que yo no le perdono a mi papá, que me haya internado. Bueno, Pauli, pero también lo que dice es que su papá le llamó, a ver, llamó su atención cuando salió todo el tema del incendio del hotel de Córdoba. Eso también lo dijo Morena. Que su padre como que le dice, a ver, no tengo un respiro que cuando empiezo nuevamente a levantar la cabeza llega otra noticia tuya con algún escándalo. Y al parecer, porque ella dijo, yo me reconcilié con mi papá antes de que él viajara a Colombia. A Colombia, ¿no? Sí, a Colombia. Y luego, a mí me enojó la situación de su internación y lo que le sucedió con respecto a su salud, pero Jorge volvió a llamarle la atención a Morena con el tema del incendio en el hotel. Sí, y el amor y el odio son la misma cosa en diferente intensidad. Tal cual, tal cual. Entonces, si se puede pasar del amor al odio y del odio al amor, y en el vaivén hay un montón de intermedios. Sí, pero en el medio para hacer ese pase tan gigante, hay algo en el medio que se llama perdón, aceptación. Sí, claro. Y yo no sé si esa parte del recorrido, como si fuese un cablecito, está sano en la vida de Morena. Porque ella no puede perdonar a su madre biológica que la entregó, no puede perdonar a Silvia Gauro porque no supo ser mamá, según el relato de Morena. No puede perdonar a su papá porque la internó y se fue a Disney. Bueno, eso puede llegar a doler mucho, ¿no?